Hace unos momentos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo que obtuve en la gubernatura del Estado. Sin duda, ha sido un proceso electoral sin precedentes, el más contado y auditado en la historia de nuestro país. Reconozco el trabajo de las y los magistrados, los que votaron por la ratificación, así como los que votaron por la nulidad. Se hizo justicia, validando la voluntad de los ciudadanos. Tengan por seguro que honraré la confianza de las y los poblanos. Mi gobierno será de puertas abiertas, prevalecerá el diálogo y el trabajo en conjunto como ejes centrales. No haré distinguos políticos y gobernaré por quienes votaron por mí, pero también por quienes no lo hicieron. Es tiempo de la reconciliación, de darle la vuelta a la página, de hacer a un lado nuestras diferencias. Hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que juntos construyamos una agenda en común, en beneficio de nuestras niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y hombres. Hoy, lo que realmente importa es Puebla. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le reitero mi compromiso de trabajar de la mano por el bienestar del Estado. El próximo 14 de diciembre empezará una nueva historia para Puebla. Lucharé sin descanso por la igualdad para todas las familias. Recuperaremos la seguridad y generaremos oportunidades para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.